Los jugadores de Eibar en el túnel de vestuarios del conjunto armero y esta toma desde el dron que en realidad lo que hace es reflejar un milagro, el milagro de este estadio, de este equipo que ha hecho verdaderamente aquí en el centro de Eibar, que es, para que se hagan ustedes una idea, pues el centro de un valle muy, muy cerrado en la ciudad. Ah, que empiece el colegiado, que lo hace ahora y que comience a rodar. Sin mandar la córnea. Ahí lo intenta Inui, el balón a las manos. Ha aumentado la línea de presión y va a jugar al otro lado para Rodrigo. La silla de Carvajal, Baraján Gil, que se le va, la pone desde la línea, sacó Barán como pu... Cerrar Inui, balón a la banda para Benzema, bien emparejado con Arbilla, la tiene por dentro, qué balón le pone a Benzema, la baja de Benzema del aire, el balón adentro, el primero del partido, gol de Karim Benzema, qué balón le puso Rodrigo, cómo la desenganchó bajándola desde el cielo, Karim Benzema para sortear a Real Madrid. Atención al Real Madrid, de Borda Mendía, el pase de Modria, la puede poner, llega a lo justo, segundo palo, Lucas Dimitrovic. Creo que la jugada está anulada porque ya había salido, ¿no? Sí, creo que... La golpea a Baraján Gil, que rosca, segundo palo, se elevó Benzema, por si facía, cerró bien al Real Madrid, buen gesto de... ¡Otro más de Lucas! ...técnico es una maravilla, y luego, sin embargo, termina por... ...la pelota, atención ahí, que intenta llegar aquí, que... ...con ventaja, apertura buscando la entrada de Lucas, va a llegar justo, la pone, ¡pum! Está muy apurada su esquina, viene otra vez la presión de Carvajal, que detrás, mete la pierna para llevársela a Kevin Rodríguez. Otra de Benzema, línea de fondo, como una bailarina, ¡ah, golazo de Lucas Modri! Sobre la línea, como bailarina, dentro de caja de música, sin espacio, encontró el espacio, que no había Karim Benzema para ponerla sobre la segunda línea. ¡Ah! Rodrigo la intenta en solitario, atrás Dios, a Alegué. ¡Odris, que pueda recortar, la pone con la pierna izquierda! ¡Benzema! ¡Fuera! ¡Qué balón! ¡A Benzema se le ha escapado un gol que yo creía que ya tenía de escondido! ¡Bendilivar calentará Sergio Álvarez! ¡Atención! Bueno, Benzilivar es muy... de hacer cambios y de cambiar cosas cuando ve que no le sale. Sí, han salido todas. Ahí va Inui, con Amendim, miente la pierna Amendim. Ahí está el lanzamiento de Arbilla, golpea a Arbilla, no va a coger puertas. Ya viene la ayuda, aparece en el centro, atención a Pozo, a las manos. Eibar abre para Kroos, la pone en el área, ¡Rodrigo! ¡Claro, claro! Izquierda de Lucas Modri. Ahí vemos la repetición de la A. Se lamenta. Por dentro Kevin Rodríguez, la pide Brian Hill, el centro es directo, se le va a Varane de Dimitrovic. Todavía peligro, la jugada está anulada por fuera. Apertura para Kike, Kike García, media vuelta. ¡Qué golazo extraordinario! ¡Qué maravilla de golpeo! ¡Qué belleza en la rosca que ha imprimido Kike García, el capitán de Lívar para... Carga con Pozo llegando, el centro, segundo palo, quiere llegar Brian Hill. Para Kevin, ya tiene encima a Lucas, arriba la pelota, se le echó encima a Karim Benzema, dice el colegiado que no pasa nada. Se la lleva Brian Hill, vuelve a cortar Varane, se sigue quejando, ayudando en defensa. Inui es una opción, balón a pierna cambiada. Va a tener situaciones muy favorables para su ataque. Ahí va la peinada. Kevin que le está pidiendo a Mutu que la ponga, va a salir. Largo envío para Benzema, la baja Benzema, ¡gola! ¡Gol! Pero hay juego, pero hay juego. ¡Qué balones! Estaba la jugada de Neulada, esta nueva tan con rosca como la de Rodrigo, el paso. Al primer palo, la pelota, Courtois, Baran tocó, desqueado. La pelota para Mendiz, peligro para Leibar. ¡Mendiz no llega a empujar la Luka Vázquez en la boca de gol con Dimitrovic! ¡Ya ha batido en el primer palo! Llegó bien Mendiz. El área se va a meter, ahí va el centro, punto de penalti. Tocó la pelota casi sin querer, Mutu, ya a punto, estuvo de ser el empate. Está haciendo García. El balón es para Kroos. Kroos buscando a Modric, la descarga a Modric. Se la ha llevado con la mano, ¿no? Sí, mano, mano. Se la ha llevado con la mano a Arbilla. Es una falta muy peligrosa. Angel, delante Casemiro, la pone por abajo. Carvajal, a derecha de Sergio Ramos. Ahí va el capitán Sergio, arriba. No le faltó demasiado, pero no cogió puerta el intento de Sergio Ramos. Y a Toni Kroos, que puede jugar Benzema para Luka, sale Dimitrovic. Esa se va adentro, si no lo evita, ¡viva! La sacó prácticamente debajo de los palos. Cuando a punto está junto al primer palo, Benzema cazando la bote pronto, la deja seguir. No, no hay tiempo para más, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está Coque, no? Parece que pregunta. Bueno, pues sí, si era para Coque, la verdad es que cambio de vigas a la aventura. Esa será probablemente, ahí lo ven, línea Kike García, que toca de cabeza, la pone perfecta. Aparece Sergio Ramos y aparece que no hay fuera de juego. Benzema que recorta, Benzema... ¡Fuera! Había, fuera de juego. Sí, había, pero otra vez el control, el recorte y luego el golpeo. Como una bala por la banda, tiene espacio para ponerla atrás. Rodrigo, arriba. Se está disculpando Rodrigo con sus compañeros, a pesar de que creo que es córner. Es córner, pero otra vez llegó bien Vendipo. Atención al pase, el balón para Inuit, dentro del área. Inuit, mal golpeo del japonés, error de Sergio Ramos, que se disculpa con todos. Sí, error gravísimo. Buscando dentro para Dios, atención Dios, que se ha hecho con el hueco, el disparo. Sacó, la parada, Courtois echando la córner. Dios se encontró con un hueco que no pensaba. La banda Kevin, Kevin que la va a poner, el balón al primer palo, Sergio Ramos. Bueno, es que, atención ahí a Leibar Moutuor, arriba. Ataca Carvajal, Benzema en la zona de remate, segundo palo, buscaba Rodrigo ese balón. Equivocó Carvajal. Buscaba Rodrigo ese balón, porque Benzema había tirado el desbarque, había rellido a Brian Hill. Brian Hill y Mendy, Mendy y Brian Hill. Qué poderoso es Mendy. Todo bien Mendy al cruce, sí. Qué poderoso es Mendy, saque de esquina. Poderoso porque... Aparece Lucas Vázquez dentro del área, la descarga, va al centro abajo, quiere llegar Rodrigo. El Real Madrid, la enganchador Rodrigo para Benzema, recorta Benzema sobre Arbí. Viene Sergio en zona de remate, ahí va la pelota para Sergio Ramos, Rodrigo que la pone. Riquique García, mete el cuerpo, busca el centro, primer palo, Moutuor. Estivarse rápidamente la presión, qué balón de Kroos, qué balón de Kroos para Rodrigo, Dimitrovic. Se abrió los brazos del alemán diciendo, era para cerrar el partido a Rodrigo. Diciendo, con la que te he puesto, vaya pase de Kroos. Casemiro, Casemiro arriba para Benzema, se va a quedar solo, se va a quedar solo. Pero llega la ayuda por el costado del recién incorporado a las manos de Zivuxio. Y Sergio, va a ser Asensio, golpea Asensio. Lo ha reventado en la escuadra, en la misma escuadra. El golpeo de Marco Asensio por el lateral de la red, cerquita. Ay, no, no, era la cámara. Puede quedar solo Viga, 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 Viga. Ahora sí, Lucas Vázquez, balón de Benzema, Lucas Vázquez, mano a mano. ¡Gol! ¡Del Real Madrid para cerrar el partido! Sobre la bocina llegó el gol de Lucas Vázquez, que pone el 1-3 en el marcador. ¡Gol! 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 ¡Gol!